Hablamos después de la pausa. Quédense con nosotros aquí en Primer Impacto. Ya regresamos a la naturaleza. Pues Pamela y familia, mucho calor, señores. ¿Recuerdan la semana pasada que muchos de ustedes en el medio oeste, en el noreste del país, sintieron una probadita de temperaturas otoñales? Ya eso es algo del pasado. Tenemos este anticiclone que está generando que más de setenta y seis millones de residentes, tanto desde el medio oeste, ustedes en el noreste del país, estén sintiendo estas advertencias por temperaturas extremas, con el índice de calor. Estamos hablando nuevamente temperaturas. Miren esto, Indirápolis, ciento cinco grados. Ustedes también en Washington, D.C., en el área triestatal. Aparte de esto, de estas altas temperaturas, la calidad del aire no es la mejor, así que ustedes saben, mantenerse hidratados, tratar de evitar las actividades al aire libre, así que diríamos desde el centro del país, todo el sureste, el medio oeste, el área triestatal, y por supuesto ustedes en Texas, que ya han llevado más de cuarenta y cinco días consecutivos con estas altas temperaturas, así que pudiéramos decir, señores, Seattle, en vida de la buena con sesenta y seis grados, pero obviamente, al tener este sistema casi estacionario, este anticiclón, dos masas de aire, chocan, y es por eso que el centro del país, ustedes, en Indianápolis, no se descarta la posibilidad de condiciones severas, tanto para Wisconsin, Indiana, el sur de la Florida, con mucha inestabilidad, y lluvias matutinas, así que por aquí tenemos los avisos y alertas, no se descartaría la posibilidad hasta de tornados, ustedes los estados adyacentes a los grandes lagos, debido a este cambio de temperaturas.